Muchas gracias, muchísimas gracias. Oigan, todos tenemos un lado oscuro, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Y siempre nos esforzamos en esconderla del resto del mundo, incluso de nosotros mismos. Nos vamos poniendo diferentes mascaritas, ¿a poco o no? Sí. Y bueno, ¿para qué nos debe conocer la sombra? ¿Podemos sacarle algún hecho? Y bueno, para responderlo nos va a acompañar la psicoterapeuta y conferencista, Aurora del Villar, para hablarnos justamente qué es la sombra. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. La sombra... ¿Bien hallada? Bien hallada. Óndale, pues. Sí, es como la respuesta de bienvenida. Bien hallada. Bien hallada, me gustó. La sombra es como todo lo negado de mi personalidad. Todo aquello que mi familia, mis maestros, el entorno, desde que éramos muy chiquitos, nos dijeron que era inaceptable o que no era digno de amor o que no podíamos andarlo enseñando. Ojo, porque a veces estos son nuestros defectos, pero también nuestras cualidades. Este es un aspecto de la sombra que me parece muy importante. O sea, lo que hemos ocultado tiene algún lado positivo. Siempre. ¿Qué cosas generalmente ocultamos, Aurora? Mira, normalmente ocultamos, te digo, lo que nos dicen que es inaceptable, ¿no? Como, por ejemplo, un niño que hace muchos chistes y le dicen, ay, no seas ya baboso, por favor, ya cállate, sé serio. No seas payaso. Aquí puro licenciado, muy solemne, ¿por qué eres así? Sí. Y bueno, el niño dice, pues entonces ya no voy a mostrar mi lado humorístico, alegre, etcétera. Luminoso, el que quiero mostrar. Eso es luz al final. Y se lo apagan. Así es. Eso es lo que se llama la sombra dorada. Cuando nuestras cualidades se van a vivir al inconsciente porque afuera nos dicen que son incorrectas. Pero, básicamente, a las niñas nos dicen, no llores y no te enojes porque te ves fea. Y a los niños, no llores y no te pongas así porque te ves poco varonil, ¿no? Esos son como dos aspectos así de libro, de la sombra. Entonces, los hombres mandan su vulnerabilidad y sus sentimientos cálidos al inconsciente, al lado oscuro. Me encantó que empezamos con la música de Darth Vader. Darth Vader es así el ejemplo clave. El Jedi, el mejor, ahí está. El mejor Jedi de la historia de los Jedi y por amor se convierte en todo lo contrario. Oye, todos tenemos sombra, absolutamente todos. Hay unas personas que tienen más que otras. Bueno, o lo ponemos así, tienes toda la razón. Es una característica humana. La encarnación tiene como uno de sus propósitos la purificación de todos aquellos aspectos que están operando en distorsión. Así como todos tenemos sombra, también es muy importante recordar que todos tenemos luz. Claro. O ser superior. Hay algo que dijiste que me gustaría que retomáramos, Aurora, porque dijiste algo que me llamó mucho la atención y seguro en casa todos también. Que esas sombras son cualidades. O sea, ¿cómo las convertimos? ¿Cómo le damos la vuelta realmente? Esto es súper importante. Todos nuestros defectos, todo aquello que consideramos que en nosotros es poco digno de valía o muy feo de tener o que no tenemos que andar enseñando, todo eso son atributos divinos en distorsión. Eso tiene de origen una cualidad divina. Les voy a poner un ejemplo para que se cache de qué estoy hablando. Por ejemplo, alguien muy crítico. Alguien que está súper observando a todo mundo, pero ya está choco esto, esto ya se manchó. ¿Cuál es el atributo divino en distorsión? ¿Cuál creen? Híjole, no sé. ¿La perfección? No. Bueno, tiene que ver. Es una persona muy observadora. Observador. Es una persona que se da cuenta. Pero en vez de ver la parte hermosa, luminosa de todos los detalles que también existen en la vida, está viendo solamente lo oscuro, lo negativo. Solamente lo oscuro. Si lo cambia, se vuelve una persona que ve milagros en cualquier espacio. Sí, ese es. Exacto. Qué bonito. El Darth Vader que acabas de poner es básico porque es el mejor peleador, el mejor luchador, el mejor defensor, solamente que todo esto lo usa en la contraparte. Y el que tiene los dones espirituales más finos. Porque ves que los Jedi se teletransportan y hacen muchas cosas. Y al final, él los usa para el mal. Él es capaz de matar a una persona solo, ven, que haciéndole así. Incluso a las personas que no conocen, porque habrá muchas personas que no conocen, a lo mejor Star Wars o Darth Vader, pero sí procesan de algún tipo de religión. En este caso, en la católica, a lo mejor, este Luzbel, que se convierte como un ángel fantástico, pero se va al otro lado y se convierte en un demonio. Luzbel es un hombre, digamos, cuando vivía integrado al mundo de unidad, cuando decide separarse y caer, se convierte en Lucifer. Es justamente este lado. ¿Qué tipo de bichos raros seríamos si viniéramos a esta experiencia humana sin sombra? Yo creo que no tendríamos experiencia humana. Yo creo que estaríamos ya incorporados a otros planos de realidad. Planos superiores, planos más elevados. Más sutiles. No tendríamos que trabajar, pero bueno, justamente, todo esto suena muy bonito y muy sofisticado, pero ¿cómo puedo trabajar mi sombra? ¿Cómo la puedo transformar? A ver, hay cinco maneras, porque la sombra está en esta parte de la personalidad, que es súper tricky, porque es como que sí me doy cuenta, pero no. O sea, ya sé que yo me enojo mucho, pero no trabajo con eso, vivo tratando de ocultarlo, y un día el enojo se me sale, me desbordo, y ya me peleé con todos ustedes, y mi cuenta me di, y termino concluyendo que es por su culpa, no por la mía, ¿no? Entonces, a ver, primera, así como las leyes, las reglas a través de las cuales tú descubres tu sombra, la proyección, ya sabes, lo que no te gusta en otra persona, lo que te choca, te checa, dijera Chaca. Lo que no te gusta de otra persona, normalmente es algo que tú tienes, a veces no de forma literal, porque dices, a mí no me gusta la gente que maltrata animales, y yo amo los animales, ¿no? Entonces yo no tengo eso, no lo tienes así. La pregunta es, ¿cómo te maltratas tú a ti? Claro. Qué fuerte. ¿Cómo te tratas peor que perro? Cómo maltratas a tu pareja, etcétera. Pero empieza siempre por ti, y vas a llegar a los demás indefectiblemente. Después, la arrogancia. Aquello donde yo siento que, perdón, pero a mí ya nadie tiene nada que enseñarme, lo sé todo. Híjole, cáchate en esas y revísate ahí, porque esa es la sombra impidiéndote crecer, impidiéndote darte cuenta de más. Y quizá también estamos desde el miedo. El miedo es un sentimiento muy presente a la hora de trabajar la sombra. Sí se justifica, yo creo que esa personalidad tiene razón. La autojustificación, sí es cierto. Exactamente. Que si cometen error, oye, está sucediendo tal cosa, ah, pero lo hice porque, o... Tú primero. Tú fuiste primero. Acepta, y luego ve el por qué. Así es. Claro. Así es. La tercera, la retroalimentación, que para las mamás esta es básica, porque los niños se la pasan dándonos su retroalimentación permanente. Ay, mamá, siempre estás enojada. Ay, mamá, te interesa más el teléfono que yo. Hay que checar qué está pasando. Dicen que los niños no mienten. Los niños no mienten. Lo que nos diga el entorno, normalmente, a lo mejor el entorno no tiene 100% la razón, pero pues, ¿qué tal un 20? Con ese 20, pues ya la armé, ¿no? Sobre todo si todo ese entorno se puso de acuerdo para lo mismo. Así es. Si lo recibo muchas veces, hay algo, ahí hay algo. La cuarta manera es lo que me hace reír. ¿Alguno de ustedes se sabe un chiste rápido? Yo, yo, yo. A través del material de los chistes y de lo que nos produce gracia y nos hace reír, ahí también se asoma la sombra. Por ejemplo, ¿quién es la niña más bonita? Soy yo. ¿De verdad? No, yo. No lo sé, esto es como muy a la ligera, pero sería como revisar qué te han dicho a ti sobre tu propia imagen o qué te dices tú o cuál es tu concepto de la belleza y qué hay de tu sombra proyectándose en tu concepto de la belleza. Para ver si entiendo esto, la sombra sí es también una, es un tema de educación de lo que nos han inculcado las creencias. O sea, sí viene de ahí. Sí. Claro. Es que nacimos con un chip acá en la cabeza de la sombra. No, la sombra, el ser inferior se forma en la tierra. El ser superior, las cualidades, sí son un atributo con el que nacemos. Hay que tener mucho cuidado. Eso ya viene, o sea, la parte luminosa ya la traemos y la parte oscura la adquirimos aquí. Como cosas a trabajar, nada más. Y bueno, el último punto, antes de irnos, son los lapsus. Cuando digo una cosa por otra, cuando me equivoco, ahí también está bueno que me pare, porque claro, es el inconsciente mandando sus mensajes en forma de palabras que se me salió. Ay, perdón, lo dije o lo pensé. Ándale. Oye, y conferencias, ¿dónde te vemos? Síganme en mis redes sociales. Miren, entonces estoy con el hábil seudónimo de Aurora del Villar. Ahí me salió. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en Tinder, ya no me van a encontrar. Ya tiene pareja. Pero no me gustó. No me gustó. Yo pensé porque ya tenías pareja. Pero qué padre conocer nuestro lado bueno y nuestro lado oscuro, de alguna manera. Así es. Lo ponía como ejemplo hace un momentito nada más entre el lobo bueno y el lobo malo, el lobo blanco, el lobo negro. ¿Quién va a ganar la batalla? El que alimentas. El lobo que alimentas. Por eso nosotros como papás, Mau, ustedes como papás, tengan cuidado cómo educan a sus hijos. ¿Qué les dicen diariamente? Porque hay que tener cuidado cómo les vamos creando esta sombra. Y no es que no le des de comer al lobo negro y al lobo malo, es que lo conozcas y lo reeduques para que se transforme en un lobo blanco y bueno. Eso. Con dos va a ser más fuerte. ¿Qué tal? Gracias. Gracias, Mariela. Gracias a ustedes. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.